La UAC hace entrega de 215 nombramientos de tiempo completo a integrantes del programa Doctores Jóvenes, que deberán cumplir con el propósito de aplicación del conocimiento. Y ese es el papel que tienen que jugar nuestros investigadores, desarrollar investigación que resuelva problemas del entorno. En todas las aristas que manejamos en nuestros núcleos académicos, pues para eso es. Visión de futuro 2025. Visión de futuro 2025.